Te voy a enseñar a abrir las puertas de las celdas, completar la misión del prisionero y obtener la lanza Chubai. Al llegar al reino de la pagoda, en una de las celdas cercanas, encontraremos un prisionero cuya celda está cerrada. Si hablamos con él antes de poder abrir la celda, él nos dirá que no merece la pena resistirse. Para poder acercarnos al prisionero, deberemos derrotar al capitán Visión de Loto, que se encuentra en el segundo piso del reino de la pagoda, en el altar de la pagoda superior. En el altar en nuestra espalda, deberemos saltar desde un acantilado sobre un techo rojo. Al caer al suelo, te encontrarás con el capitán Visión de Loto, el primer jefe de esta misión. Aunque sus movimientos son repetitivos, debes derrotarlo y reclamar su espíritu para regresar con el prisionero y comenzar la verdadera misión. Tras derrotar al capitán Visión de Loto, el prisionero te pedirá que liberes a los tres capitanes restantes. El primero de ellos es Capitán Voz Sabia. Este jefe es necesario para avanzar en la historia principal. Lo encontrarás en la cima del reino de la pagoda, cerca del santuario del guardián de la Rueda de Maní. Es uno de los jefes más duros que te encontrarás hasta la fecha. Deberás atacarlo repetitivamente hasta que caiga al suelo, lo que revelará su punto débil. Ten cuidado con sus ataques de área, ya que es un enemigo resistente. Tras la pelea, asegúrate de recoger su espíritu. Te dejo el vídeo de la batalla completa en la descripción. El siguiente Capitán se encuentra en el Valle del Éxtasis. Para llegar a él, avanza a través de las áreas y derrota a los enemigos hasta desbloquear el santuario del guardián del Camino de la Longevidad. Partiendo desde el altar, volveremos sobre nuestros pasos. Nos dirigiremos hacia la izquierda y encontraremos un cofre. Un poco más adelante podremos encontrar el cadáver del Capitán Ilusión de Vacío e interactuar con él para recoger su espíritu. El último Capitán que nos encontraremos obligatoriamente en el transcurso de la historia principal es el Capitán Ola de Calpa. Para encontrarlo, deberemos partir desde el Santuario del Guardián del Camino de la Longevidad. Avanzaremos por una arena llena de enemigos petrificados y continuaremos por el sendero de la derecha. Un poco más adelante, encontraremos al Capitán Ola de Calpa. Una vez hayas reunido todos los espíritus de los Capitanes, regresa con el prisionero en la pagoda inferior. Te agradecerá y te recompensará con la punta de lanza chubai, un objeto clave para fabricar la poderosa lanza chubai. Hasta aquí llega la guía del prisionero. Espero que te haya servido y por lo menos te haya ayudado. Nos vemos muy pronto con más guías. Y recuerda que tienes el índice de guías en la descripción del vídeo y en nuestra web JX Game Studio. Te lo dejo todo en la descripción. Nos vemos muy pronto.